Pando, pando, pando I got broads in the land Just a don't be in the family Credit cards in the scammers He ain't no leaks in the family Legacies, family Way and see them like a panda Go on a... Sueles en las torres Caminando, dando un paseo Miren un vicioso Como con horrible Buen puta No, no, rea, sueltenme, buen puta Lo que es No, rea, sueltenme Open your window Open your window Open your window Open your window Hey, hey You own this Oh, rea, rea No, rea No, rea No, rea No, rea Yo fui a dar mãe O rea O rea Disculpa ¿Quién fue el pendejo? Yo, güey Jajaja Yo voy a hablarles como reaccionar en caso de que alguna persona quiera atacarlos con un cuchillo Este es el modo en que ustedes deben actuar en caso de que se vean en una situación complicada y lo vayan a atacar Mucha atención, así es, ataca